Bienvenidos familia al canal de Frey y su tropa. Si familia esta vez con un nuevo video y diferente también a los demás. Les queríamos comentar que más adelante ahora vamos a tener nuevos proyectos, que esperamos que les guste y siempre ustedes coméntenos a nosotros en los videos y díganos lo que piensan, lo que quisieran que hagamos. Les damos gracias por su apoyo. Que nos sigan apoyando y sigan ahí con Frey y su tropa. Así mismo es y no nos vamos a parar, vamos a seguir adelante, solo que vamos a cambiar la táctica de viaje. Como les decía antes, nuestro destino preferido es el Caribe y sus playas y esos lugares que tenemos que descubrir. Pero que no se puede aún. Exactamente y no podemos viajar ahora, pues tenemos que cambiar la táctica. Hay unos viajes aquí dentro del país, si yo no lo permite. Y nada, todo lo que grabemos, todo lo que vamos a hacer, ahí ustedes van a estar al tanto de todo. Y les tenemos algunos proyectos ahí y les vamos a enseñar las cosas que hemos hecho en la casa, con los muchachos, empleando el tiempo después de las clases de ellos, lo que hacemos, todo el mundo como familia en casa. A todos nuestros amigos de República Dominicana, por favor, que queremos que sepan que estamos muy agradecidos por su apoyo y por sus comentarios. En especial a Rosmery y a Enriquito y a toda su familia. Y tenemos muchas, muchas vistas en México también. Le damos las gracias. Si quieren comentarnos algo, una receta, un viaje, lo que sea, comenten por favor, escríbanse en comentar. Gracias a todos los que están acá en Miami, en Cuba, en todas nuestras familias. En fin, a todos los latinos también. Comenten, comenten para salir de ustedes también. Muy bien, ahí México, Colombia, a la gente de Colombia le damos un abrazo también, que nos están apoyando por allá en Colombia. Muchos los queremos mucho y pronto vamos a estar por allá cuando levanten estas restricciones. Pero mientras... A nuestra suscriptora Sherry, que siempre está ahí. A Sherry, Sherry, te mandamos un saludo. Te tenemos presente que eres una de las primeras con nosotros. Gracias por tu apoyo, gracias por tu comentario. Y nada amigos, sigamos apoyando que queremos seguir haciendo videos para ustedes. Sigan con nosotros ahí. Si no se han suscrito, háganlo ya. Toquen la campanita para que lleguen notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Gracias por todo y los queremos. Check it out. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hay que mantenerse vivo. Y el secreto de mantenerse vivo, por supuesto, es el deporte y el ejercicio. No hay otro, no existe otro. Familia, quiero compartirle algo. Si es motivado o que no te encuentras para hacer ejercicio o hacer deporte, acá te lo recomiendo. Un momento vitamínico perfecto. Lo tomas en la mañana temprano, lo tomas antes de acostarte y verás cómo crece tu rendimiento en el deporte o en el ejercicio, lo que estés haciendo. Recomendado 100%. Les voy a dejar los detalles en la descripción. Les voy a dejar los detalles del contacto si es que necesitas motivar tu trabajo de ejercicio. Vamos a ver. 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 Quedé pendiente a los próximos videos. No se los pierdan. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 Bien familia, miren el resultado todavía faltan algunos retoques poner algunas manillas pero miren el resultado del trabajo que hicimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!